¡Hala, mamá! ¡Qué joder! Bueno, hijo de... ¡Anda! Eh, dejad de tiraros. Vale, mamá. ¡Joder, puta! ¡Joder, puta, hijo de puta! ¡Joder, puta! ¡Deja de matarme! ¡Coches para todos! ¡Calice para todos! A ver, ya no soy pa' ni... ¡Eh, estoy un tijerito! ¡En la ámbula aún! ¡Tío, ya vuelve a haber un coche fan, en serio! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Oye, los putos coches fantasmas! ¡Eh! ¡Pilla de este! ¡Ya está! ¡Venga! ¿Nos subís? ¡No! ¿No os acordáis eso de que la unidad hace la fuerza? Pues eso. Sí, pero... Tenemos una silencia cada uno, tío. ¡Vamos pa' abajo, vamos pa' abajo! ¡Tirad para abajo del precipicio! ¡No había que tirar pa' arriba! ¡No! ¡No, no! ¡Hacia abajo! ¡Confíate en mi soy médico! ¡Ya me ha reventado! ¡Ya pa' abajo! ¡Vamos! ¡Vamos pa' arriba! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Adiós! ¡Pórtate bien, gravedad! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Hala! ¡Qué pa' ver! ¡Mi coche sigue vivo! ¡El mío sigue bien también! ¡Hala! ¡Mentiras, una rana! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! 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 ¡Otra vuelta! ¡Joder! ¡Me queda estancado! Tanta fecha como se caen las ambulancias rompiéndose ¿Dónde suaveís mi tío? ¡Joder! ¡Hostia terrible! ¡Ya es increíble esto! ¡Jeje! ¡Yo sigo vivo! ¡O sea! ¡Sin daños! ¡Pues mírenme a mí! Uff! 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 Lo repetimos. Por ahí voy! Ahí voy! Ahí voy! Joder, creía que no iba a parar nunca. Otra vez para arriba, venga Pues a eso voy yo Tengo una rueda rota, da igual Vale, ya podéis teletransportar a mí ¿Ya estás arriba? Sí Ya tú, qué rapidez, coche Hostia, no, me he equivocado de aeropuerto, un segundo Va, hubies, tengo Vale, ahora sí Va, vía el coche Vía el coche Los coches están por aquí abajo Ocultos Oye, esto está muy tranquilo ahora mismo Demasiado tranquilo Señoras, escondran a sus mujeres, a sus hijas que vienen aquí y chopen Cuidado, Jeb Hostia Pero qué coño está pasando aquí ¿Qué coño está pasando aquí? O sea, qué, 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 qué ¿Queréis subir en el taxi para llegar los coches? Yo estoy yendo ya hacia el coche Venga, subo otra vez, que no te pasa nada A ver si encuentro el coche de cuatro plazas Que es el que me gusta A ver, a ver, ya están aquí los coches esperando Sí, aquí tengo el mío, vale ¿Dónde estáis? Hola No sé Hola Coger el coche, vamos Hostia, aquí pasa algo con este coche Espérate ¿Qué hago en teatro? Voy, voy, voy a grabarlo sin que se vea de precedente Así que vamos a hacerlo todos a la vez Ah, el mío, el mío tiene techo El mío está fallado, por lo que sea Ya, venga, para abajo Esperad que yo no tengo coche Os he perdido, ¿dónde estáis? Saltando Tírame de abajo Sois unos capullos Estoy haciendo jackass Están matando ¿Digo vivo? No, o sea, vaya mierda caída he tenido Ah, no, teletransportaos a mí y volvemos a repetir Que no estábamos todos Sí, voy a repetirlo, o sea, no, no, molao Me ha quedado bien FTP Joder, ¿qué pasa con este coche? Está como jodido A ver con este Vamos, 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 vamos ¿Pero qué coño? Arrancando, arrancando Lo tenemos Arrancas Está mal el coche, eh ¿Qué cojones? El coche me dio a la tierra Bueno, venga, otra Coge de este ligero Este sí que va bien Joder, ¿quieres apuntarte conmigo a la caída legendaria? Pues, caos, que sí No, mamá Miedo Mira cómo me escapo encima Estamos aquí detrás, ya tenemos coche Tengo miedo Es mío Es mío ¿Dónde habéis saltado? Yo que sé Pues, soné Mi columna de vertebra Va, eso se arregla con unas cuantas operaciones de cirugía de nada Epa, por ahí va Chope Chope, súbete ¡Hostia, terrible! ¡Salta! ¡Salta! En fin Voy a reaparecer Voy a reaparecer otra vez Dios, Chope sigue vivo Sí, reaparece ahora Reaparece ahora Dios ¡Es un freestyle! Ya no ¡Olé, olé, olé! ¡Joder, olé! ¡Joder, olé! Al mar he llegado ¡Horrible! Tenemos 481 jugadores ¿Cuántos? 481 ¿Dónde puedes ver eso? Pues, afechar Ahora en esto ¿Ah? Sí Son poquísimos Vale, me voy otra vez a la cima Pero vamos a intentar todos ir en un mismo vehículo ¡Oh, oh, oh! Eso puede ser legendario No, lo siguiente Will be Eh Va a ser Will be Legend For a Dary Acabo ya la serie ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Písate, por favor ¿Cómo? Voy a tranquilizar Cuando me dicen Que la mejor serie Que he visto en mi vida Ha terminado ¿Por? Sí ¿Cuál fue? Tío Tengo el avión más grande del mundo Yo tengo el barco más grande del mundo Y no te voy a decir en qué sentido A otra cosa más grande del mundo Cuando estéis con los coches Avísame No, no Vamos a ir todos en el mismo coche ¿Hizo sin carrera? ¿Un giro? ¿Un giro? ¿Un giro? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Esta cosa no gira? ¿What the fuck? A la mierda Oye Estáis muy lejos Ve a Chope Ha disgraciado Y me están disparando Mi vida es muy bonita Me la juego ¿Por qué no? ¿Por qué no están hablando? ¿Dónde estáis? Estáis muy lejos aún Por Dios Venid ya Que me aburro ¿Ah? Hola La disgracia Aquí están los coches Esperándoos Oye, una pregunta La oferta esta De Steam Hasta el lunes No se agota, ¿no? Hasta el lunes, sí ¿Al fin de semana? Es que me quiero comprar Para el Wargame Para que no se me pase el tiempo Está flotando el PC Oye 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 ¿Podéis reaparecer en mí? Ostea Tú ¿Qué ostia Nos ha metido un helicóptero? ¡Oh! Me han matado Ya no soy un hijo de puta Cuando oigo esa risa Solo puedo pensar A una persona En un cabrón Sin sentimientos Llamado Chope Oye Soy un trozo de carne Disgraciado ¿Te has reaparecido en el mismo lugar que yo? ¿Por qué? Topenic A ir a Topenic Ahora Elip El helicóptero no es aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Para qué me has estado? Bueno Disgraciado Vete a coger el chepal Para todos Ya tengo uno Pues espérate Espera, espera Que para ya ser Si te atras Tienes que hacer un ritual Ah, que vamos a montar un tono Va, perdón Perdón Ole RBC ¿Falte el co-piloto? ¿Falte el co-piloto? En co-piloto no nos damos Ahí está Tírate Tírate A izquierda Tírate A izquierda A izquierda A izquierda Un poco más alto Hay que ascender Tíratela ¿Vuelve? Tírate No es Tírate Unos niños y señores Bienvenidos a la atracción más peligrosa del mundo Por favor No asumen piernas Ni brazos por fuera del vehículo Muchas gracias ¿Qué vocería? Para su información, que sepa que no hay hojas de reclamaciones Joder, ¿cómo se va esto, no? Es como un coche militar De un país marginal ¿Qué esperas? Joder Oh Qué bonito ¿Te crees, Felipe Massa? Hay que girar mucho ¿Te crees, Felipe? Me pasan Dale, dale, dale Estoy cogiendo carrerilla Justo en el depósito Pícate con el camionese Pícate a una carrera Arranca, arranca, arranca Métale en mi trozo Hijo de puta Que nos gana, tío, que nos gana Que nos gana Que nos gana Sí, tío, que nos gana Camión, tío Camión, namene Hijo de puta No acabaré todo Un ser rebufo Joder Qué vergüenza del clan Qué vergüenza del clan No alarmarse Aquí hay otro Ah, mierda, este está mal Mierda, este estaba mal Mierda, este estaba mal Me ha matado ¡Madre! Madre mía Madre Madre Siguiente Bueno, esto nos pasa por habernos pensado demasiado la caída Para armarse, aquí hay otro A ver si este no se va No veo ningún coche Volve Ah, hostia, está ahí Me pilla atrás A ver si Pillo la E Que se jodió Cuando pilla No, no, no te muevas, no te muevas No te muevas Estaba echándome para atrás Ya está Mira, no 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 Dios mío Si le pasasteis los de un coche robado Dale Os apoyamos todos o la puta al río Oh, cabrones Que me he enganchado al coche Bueno, vamos a ver Montar Play, 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 play Montar Que no estás bien Magnífico Hostia El camión El camión de la venganza ha vuelto Joder, no se ha subido este Quiere vengarse Jesús Que ha hecho un malo, guapo Eh, socorro Me están asaltando Oh, ya se avisa He subido aquí, coño Que alguien mate a Jesús Matado el que tengo agarrado al morro Ah, ya está, ya está muerto Pero que te ha quitado un morro Hostia, padre Fuera Joder Ya lo pone el barranco Cabrón Este es mío Subid rápido Subid Subid Pero subid cojones Me río en tu cara Vaya Descansaré hasta que muere Rápido, rápido ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Qué estás? ¿De pasajero? Echadlo del asiento Echadlo del asiento Echadlo del barranco 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 Mierda No, que me hace daño Ya está Uy Echadlo Joder, que me hace daño O sea, un montón Se queríamos saltar, ¿o no? Que sigue vivo La madre que La madre, coño Ya está, pasas por subir tras arriba Vale, aquí tengo otro A ver cuánto dura este ¡No! Por dios Sube, Antariz ¿Cómo me han matado? ¡Sube! Joder Riftos francotirador Vea, vale, vale, vale Venís aquí Tengo un coche guapo Todos arriba Yo tenía este Que es más ligero Ese es muy pesado Y está roto Este además entra más el aire Va Venga Todos arriba Chope Chope R Todos arriba Vamos ¿Dónde estáis? Tú Arranca Arranca Está flotando RBC está flotando Arranca No, no Es Chope el que está flotando Es Chope el que está flotando Ahí Ahora RV Vuelve Ahora RV ¡Vuelve, tío! No Ya no Otra vez flotando Tengo que irme Tengo que irme Mi planeta me necesita Ya está Arranca Por Dios No te detengas por nadie Por nadie Tú solo Acelera Recto, 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 recto Recto, recto Pobre Pobre Si dispara Eso no va a arreglar las cosas eh Se ha rajado Se ha rajado ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Oh! A la mierda Yo sigo estando Jesus Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos El coche ha hecho mierda y sigue en marcha. Increíble. Ya estoy otra vez arriba. El juego más real del mundo. Más entretenido diría yo. Ok, habría que decir mod. El mod más bruto y... En fin. ¡Hostia! ¡Para la saca! Espérame, no te vayas. Coño, no se puede manejar el jet este. Ya tengo un coche preparado. Vale, ahora me aparezco en él. ¡Hostia! A ver. Ya me aparezco en él. T.P.R.V.T. Vale. Ya estoy. A ver. ¿Dónde está? Vale. Qué listo soy. Me he ido para otro lado. Ahora, esperen a que aparezca un coche. ¡Oh! ¡Oh! Sí, creo que tenemos uno. ¡Hostia! ¡Que soy yo, primo! ¡Que soy yo! Espera. A ver. Que calcule la distancia con el asiento de atrás. Que es jodido. Se lo hizo. Ya tiene el sistema pegado. No, perdón, perdón. Perdón. Me he montado. Es que es ultra sensible. Es muy sensible. Lo he cogido yo. Vale, perdona. Cógelo. Y yo, atrás. Y Chope flotando. Sí. Ahora. Gracias por quitarle un depósito. Yo también a esquina. Vale. Joder, qué lástima que no se pueda disparar desde el coche. A lo GTA. Sí. Al depósito, al depósito. Cuidao. Cuidao. Coño. Cuidao con esa mágica. Si no, si no. Arranca, por Dios. Ríete tú de... Ríete tú de... Ríete tú de Michael Bay. Ríete tú de Michael Bay. Ríete tú de Michael Bay. ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Jajaja. Jajaja. Jala, ha muerto. Vesino. Era un ser humano. Espósito. Espósito. Hay un ser humano. ¡Lo hemos pasado de largo! Coño. ¡Fahrir! No sé втор Mohammad. Oh no. Ostia. Ostia, ostia. No he encantado, o!. Ohek. Espera, espera, que va a caer, que ahora te atapa la derecha, te la derecha. A dos ruedas. A por eso dos. Hostia, esto arde, esto explota. Wow. ¿Vivos? Coño, seguimos vivos. Eh, allí está Gabe, a matarlo. A pedirle a que saquen hotline. Que no, que no es Gabe Newell. ¿Por qué no puede hacer que el chat funcione para más de cuatro personas? Gabe ha muerto. He quedado sin más sombrero. Au, me hacen daño. No importa. Me hacen pupa. Escapa en moto. Moto. Ana, ¿el Clippers? Parece el nombre de una película porno. El Clippers, Ana. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, otra vez a la cima. Eh, deja tu venganza. Vale, vale. Eh, ahí está Beast Jesus. Ese nos jodió antes el plan. Ah. Eh, ¿o qué? ¿Reaparecemos en ti? Sí, reaparece en mí. Qué mal suena eso. Y... Este jet creo que va a ser para mí. Ah, mierda, apenas tiene movilidad. Voy a matar a Beast Jesus. Lo voy a matar. Ahí está Gabe, ahí está Gabe otra vez. Gabe. Steve. Vuelve. Aquí he encontrado otro todoterreno. Vale. Ahora voy a recogeros. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Deja de vacillar su nave. Luego me lo follaré. Mierda, se me ha subido uno. Socorro. Yo te ayudo. Cago en Dios. Tenemos un afirmativo. Refuerzos. Hostia, hostia. Ese iba fuerte. Que voy. Camplones. Cuidado, cuidado. Hostia. Coño. Ahí le veo. Venga, subíos a los asientos. Conduzco yo esta vez. Gracias, guapo. Era mamón. Un walkton. Eh. Te ha subido un cabrón. Voy a mirarme con él, que le jodas. Hay un poke en el techo. Vale, aquí está RBC. Venga, llévame a ese capullo. Ese walkton. Eh, aquí también cabríamos cuatro. En este pequeñito que lleva RBC. Sube al tarif. Arriba. Ves, cabrón. Hostia. Es que ha reventado. Dios. No. Hola. Ah. Dos a la vez, venga. Voy a reventarlo. Me cantan las pollas. Oh, ya sabes. En dos. Bien grabado, lo saben, ¿no? Oh, y ya está. Está grabado. Y así, como se ríe. Wow. Bueno, señores. Me ha encantado disfrutar de su presencia, pero me tengo que ir. Ya. ¿Ya te vas? Me voy. ¿A dónde? De putas. A México. De caja de colegios. Se ha marchado. Oh. Oh. Más para nosotros. Oh. Hostia. Otro helicóptero. Otro helicóptero. Otro helicóptero. El helicóptero quedan 12 diarios. Una pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene Twitter? Hola. ¿Qué? Twitter. Yo lo tengo, pero apenas uso, así que no. Yo soy más de a seguir. Yo soy más de a seguir. Oye, que me matan. Socorro. Bueno. Adiós. Hasta luego. Adiós. No les sale la vida. No pueden matarlos. Waker. Waker. Un Waker con un huevo de la.